Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, 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 bailar Oh, morena Que lindo Cucu Estamos en Cuculandia Que lindo tu Cucu, Cucu Sabroso tu Cucu, Cucu Redondito y suavecito, Cucu Que lindo tu Cucu, Cucu Cuando te pones patalón, Cucu Y te toca por detrás, Cucu Se me para el Cucu Y te quiero más y más y más y más No me canso de mirar, Cucu Pero quisiera tantear, Cucu Ándale, no sea malita, Cucu Yo quiero una tocaída, Ida, Ida Que lindo tu Cucu, Cucu Sabroso tu Cucu, Cucu Redondito y suavecito, responsable tu Cucu Que sé, que mi Cucu es responsable Ah, bueno, está bien No te metas con mi Cucu ¿Por qué? Porque te doy una cachetada Ah, cachayla, calla No te metas con mi Cucu Cucu No te metas con mi Cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi Cucu Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me volteo detrás Cucu Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quedas por decir Cucu Lo que a ti te dé la gana Cucu Te daré una cachetada Cucu No te metas con mi Cucu Cucu No te metas con mi Cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi Cucu Toma chiquita Toma, toma, toma Manos arriba todos Manos arriba Ahí les va la cámara del grupo Bersa Venga, venga Manos arriba 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 Manos arriba